Ciudadanos anima a los zaragozanos a que se acerquen a esta carpa para conocer su programa electoral. Cuando se lleva una semana de campaña, la candidata a la alcaldía dice sentirse satisfecha. Las sensaciones que tenemos por parte de todo el mundo después de los debates y de escuchar los distintos proyectos e iniciativas de otros partidos, estamos cada vez más convencidos de que Ciudadanos somos la única opción real de gobierno, la única alternativa para el cambio que necesita Zaragoza. La carpa de Ciudadanos está ubicada en la Plaza del Pilar. ¡Gracias!